90 años no es poco y eso es lo que tiene de vida la sidrera reginense. Vamos a conocer cómo están trabajando hoy con una cooperativa y tratando de resurgir luego de que parecía todo perdido en este lugar. Vamos a conocer cuál es el producto que van a comercializar y también cuáles son las expectativas desde acá hasta el futuro para la cooperativa larginense. Bueno, la cooperativa fue fundada en el año 1929, así que usted imagínese tiene 90 años. Y bueno, que se hace sidra, mirá, yo estoy acá del año 84, llevo 35 años, soy el encargado de la planta, y la sidra se empezó a hacer como en el 30 y algo, bien, bien, no sabría yo decirte. Pero historia tiene. Y tiene muchísimas historias. Usted fíjese el lugar en donde la han hecho. Fíjese que la han hecho al lado de lo que es vía de este tren. Y usted me va a decir, ¿y por qué? Porque todo lo que era sidra, lo que era fruta en esos años, se cargaba vía tren, vía vagones de tren. Porque vos fijate que el tren, lo que es transporte, es mucho más barato que llevarla en camión. Bueno, entonces, bueno, por esa razón se hizo a orilla de la vía, digamos. ¿Cómo están trabajando hoy? Vemos ahí la cantidad de trabajadores, bueno... La cantidad de trabajadores, en estos momentos somos más o menos unas 15 personas, estamos envasando y etiquetando a la vez. La producción que se va a hacer ahora, van a ser unas 2.200 cajas, más o menos. Y después tenemos un servicio de comer envasado, que van a ser alrededor de 45.000 botellas. Y bueno, para la próxima temporada se irá a moler fruta, manzana, y se volverá a normalizar la producción de sidra, digamos. Bueno, la novedad que nosotros tenemos con esta sidra, la reginense, que se volvió a hacer como en los años, cuando yo entré acá en los años 80, que estaba el señor Basso como encargado y el señor Camada como enólogo. Es una sidra que está hecha exclusivamente con jugos de manzana. Acá no se le pone químico, no se le pone absolutamente nada. Se fermenta como debe ser, se filtra como debe ser, se azucara como debe ser, se enfría y se envasa. ¿Lista para brindar? Lista para brindar. Yo siempre digo que la sidra, en lo que es casa, en la casa de este uno, tiene que tomarla a un grado sobre cero o a cero grado. Eso es el paladar justo y la temperatura justo que puede tener la sidra. Entonces en todo el valle no puede faltar la reginense para el binde. No, no, imposible faltar la reginense, imposible faltar la reginense. Y bueno, debo destacar los compañeros acá, hay varios compañeros que son temporarios y como efectivo que le han puesto el hombro. Y bueno, estamos acá en esto y queremos seguir evolucionando y progresando. Y bueno, mire, yo soy hijo de este socio, fui acá. Mi papá fue socio del año 65 hasta el año 95. Presidió en esos años, como es directorio de la reginense, junto con Donatilio Sprini, que era su presidente, con Arnaldo Borgesse, con Benito Braida, bueno, y otros tantos productores que ya se me han olvidado. O sea que la reginencia la llevás en la sangre vos, se podría decir. Y sí, prácticamente yo mi vida la hice acá. Y lo lindo que yo veo es que se está otra vez poniendo en marcha. Que esto es fundamental, muchachos, porque esto estaba totalmente caído. Y bueno, gracias a esta como ejección, la estamos poniendo otra vez en marcha. Y bueno, gracias a esta como ejección.